Y esto es tuyo, Dani del Valle y los chicos, Metro. Y luego olvidarte, porque cada vez que despierto pienso en ti. Porque esa ataca envenenada se clavó muy dentro y olvidarte no puedo. Porque siento que respiro por la herida, quiero olvidarte. Porque te traigo noche y día en mi mente, porque en las noches solo sueño con tenerte. Pero en mis pensamientos me recuerda la traición de tu amor. Porque tú me dejaste sepultando en vida, en la agonía. Te marchaste y me dejaste cuando más te quería. Y no sé qué es lo que voy a hacer, con esta terrible obsesión. Que aprisione y destruye mi alma, desde tu partida. Porque tú me dejaste sepultando en vida, en la agonía. Te marchaste y me dejaste cuando más te quería. Y no sé qué es lo que voy a hacer, con esta terrible obsesión. Que aprisione y destruye mi alma, desde tu partida. Y no sé qué es lo que voy a hacer. Porque tú me dejaste sepultando en vida, en la agonía. Te marchaste y me dejaste cuando más te quería. Y no sé qué es lo que voy a hacer, con esta terrible obsesión. Que aprisione y destruye mi alma, vuelve vida mía. Vuelve mi amor. Vuelve mi amor. Gracias.